¡Suscríbete! ¡Suscríbete al frente mío! Acá Y vas a abrir tus piernas para la siguiente persona que va a poner un paracaídas en la mitad Muy bien ¡Listo! ¡Listo! ...Listo! ¡Súper! ¡Súper gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos y vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La experiencia es nuestra! ¡Claro que sí! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Necesitamos! ¡Gracias! 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 espectacular muchas veces lo haría mis veces no, 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 no ¡Belita! 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 ¡¿Súper gracias! ¿Te gustó? Para repetir muchas veces Una buena experiencia ¡Vengan, vengan a hacerlo! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Que en Colombia también lo hacemos! ¡Chacho! ¡Gracias!